buenas qué tal cómo está le presenta la lanza analógica acá en la parte de atrás tiene para poder ajustar lo que es con la calibración colocamos en un piso liso y empezamos a calibrar según la red y está en medio calibramos lo que es acero una vez que calibramos acero no hay ningún problema y nos sumimos para pensar ahí está bajamos ve está en cero y subimos está empezando muchas gracias